¡Chicos! Bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Perla Reluciente. Estamos aquí en el camino a Ciudad Punta Neon. No sé qué ruta es esta. Bueno, la ruta 2-17. Y, a ver, he estado jugando fuera de cámaras para intentar conseguir lo de Espíriton. Es imposible. Es imposible conseguir lo de Espíriton, así que paso de Espíriton. Y nos vamos a quedar en el equipo a Mismagius. Bueno, a Mismagius, que en algún momento será Mismagius. La Piedra de la Noche en principio se consigue en la Calle Victoria o no sé qué historia, así que cuando la tengamos, pues tendremos a Mismagius y ya está. Otras alternativas. Se me había ocurrido tener un Drapión, que es Veneno Siniestro, que solo tiene debilidad al Tierra, pero es otro Pokémon físico. Y he dicho, tío, es que Ife-Rave es atacante mixto, vale, pero Toke-Kiss es especial, pues después Gabite es físico, Flathel es físico y Luxray es físico. He dicho, a ver, vamos a tener, vamos a tener algo especial, ¿no? Y yo creo que Mismagius puede, puede estar interesante, ¿qué no? Pues oye, Drapión, podríamos probar, uff, es que Drapión tiene cositas, ¿eh? Es que ya, ya este es Corumpi que tengo aquí, tiene cositas, ¿eh? Tiene tóxico, tiene tajumbrío, tiene Veneno X, tú, 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 me está, me está, me está llamando, ¿eh? Tú, tú, espérate que me está llamando a este, ¿eh? Vale, me ha salido con mala naturaleza porque que salga a poner una defensa especial. Y malas defensa física, no, no nos ayuda, pero es un Pokémon que solo tiene debilidad al tierra, que tiene aquí un ataque bastante tocho, de tipo siniestro, de tipo veneno, que tiene tóxico. Tú, 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 espérate, ¿eh? Tú, espérate que haya dicho yo muy rápido del Misibus, ¿eh? Mira, vamos a darle una oportunidad al... Uy, esto es. A ver. Oye, mira, aquí puedo ver las cajas. Vamos a darle una oportunidad al Escorupi este. Vamos a darle, vamos a darle una oportunidad al Escorupi este porque tiene, tiene buena pinta, ¿eh? Hidrapion. Oye, es un Pokémon que no he tenido nunca, tío, y me apetece más que Misibus. Venga, me apetece más que Misibus, tío, si al final aquí ya está viendo que el juego tampoco está complicándose demasiado. Eh, bueno, seguimos aquí entre parrocas y tal y tal y tal y me salta a este entrenador. Hola. Es un ninja. Hola, chico ninja. Bueno, vamos a enfrentarnos al entrenador este y subiremos la ruta. Eh, creo que ha quedado algún entrenador todavía por aquí, ¿eh? Así que ahora lo veremos. ¿Y nos iremos a Ciudad Punta Neva? ¿Me enfrentaré hoy a Inverna? Pues puede ser. Joder, tío. Cojo a Escorupi para meterlo al equipo y justo el ninja este me saca Escorupi. Increíble. Increíble, increíble. Bueno, ¿cuántos niveles sacamos? Que esto estoy grabándolo varios días después de la anterior vez que jugué. Vale, está el 35 y yo el 48. Vale. No, no, simplemente para ponerme en situación. Le saco muchísimo nivel. La situación es saco muchísimo nivel. Vale, Escorupi fuera. Escorupi fuera, Escorupi fuera. Ahí va Luxray, no sé qué. Granizo golpea a Infernave. Un poquito molestoso del granizo. Golbat. Justo cuando he quitado del equipo a Misibus, que tenía un ataque de tipo psíquico. Bueno, tenemos el rayo y la de Flavzell. Joder, tenemos a Luxray, tío. Se me ha olvidado. Tendremos a Luxray. Bueno, para los veneno que tengo. Para los veneno. Bueno, en este caso para Golbat, que además es el volador, tenemos el hielo, tenemos el eléctrico. Pero para los veneno tendremos a... Bueno, tendremos, ¿no? Tenemos ya a Gabite con terremotos. Que en cuanto suba un poquito de nivel, se ponga a nivel de lo que nos estamos encontrando, será sin duda interesante. A ver, hay hielo por aquí. Gabite, que debería estar subiendo más que el resto. Efectivamente, también Skorupi. Un poquito más que el resto. Y estaba ahí ya al 30. Luxray al 49. Madre mía, Luxray. Por favor, relájate un poco. Que le baja un poco. Y ahora vamos a ver, porque le puedo poner al Skorupi. Al Skorupi le podemos poner o bien la flecha venerosa o bien la gafa de sol. No le he puesto ningún objeto. Pero le podemos poner cualquiera de esos dos, eh. O le mejoramos el veneno X o le mejoramos el tajo umbrío. Por cierto, tengo la arena fina para fortalecer movimientos de tipo tierra. Pero creo que para el Gabite puede venir mejor el metrónomo. Yo diría que sí. Y después por aquí veneno X. Sí, vamos a potenciarle el veneno X, sobre todo ahora que es Skorupi. No sé qué nivel evoluciona. Creo que evoluciona al 40 y algo. 40 y 40 y algo creo que evoluciona. O al propio, o al mismo nivel 40. Es Skorupi en Drapion. Hola, ¿qué tal? Vale, aquí de momento va Byte, poca cosa. Y Skorupi, pues casi que Skorupi también poca cosa, eh. Prefiero esperarme a tener un Drapion. A ver, el único problema de mi equipo, no sé si ya decir que es un problema, pero bueno, es que somos muy físicos. Todos muy físicos, quitando Inferna y puedo atacar por lo especial. Además tiene lanzallamas. Y, por supuesto, todo X. El resto son todos. Joder, no tengo nada para hacerle el Mario. Vamos a hacer ida y vuelta y aprovechamos el turno para algo. Eh, lo que decía, que tenemos casi todos físicos y... A ver, es un problema. Ah, tampoco creo que sea un problema, ¿no? Tampoco creo que sea un problema. Vale, contra este Mario Hilo tenemos... ¿qué tenemos? Pues tenemos a Luxei, ¿no? Luxei es Skorupi, tiene el veneno X. Potencia los golpes críticos que asesta aún más en lo normal. ¿Cómo? ¿Cómo? Espérate, esto... ¿Esta habilidad cuál es? Habilidad francotirador. Esta habilidad la combinamos con a Jombrio, que tiene más probabilidad de crítico. Puede ser una cosita interesante, ¿no? A ver, francotirador aumenta el daño de los golpes críticos haciendo que en vez de por dos de daño, causen por tres. Eh, vale. Esto es en cuarta y quinta generación. Que el crítico era por dos y no como es ahora, que es por 1.5. A partir de la sexta generación, en vez de ser por 1.5, es por 2.25. Pues... Ojito, que tiene buena pinta eso, ¿no? Tiene buena pinta eso, eh. Los golpes críticos hacen más daño. Y eso lo combinamos con el Tajombrío, que tiene esa probabilidad de crítico aumentada. Cuidado con... Con aquí nuestro amigo Skorupi, eh. Que será un Drapión. Que mantendrá la habilidad, por supuesto. Y que con el Tajombrío puede meter unas hostias muy, muy buenas, eh. Si empieza a meter críticos de Tajombrío. ¿Hay algún objeto que potencie golpes críticos? Eh, que potencie, no, que... Que aumenta la probabilidad de golpes críticos, creo que sí, ¿no? Alguno tiene que haber, ¿no? Alguno... Alguno tiene que haber que aumente el índice de golpes críticos, ¿no? Pokémon con periscopio o garrafilada equipados. Cuidadito aquí, eh. Cuidadito aquí que estamos... Estamos hablando de cositas muy interesantes, creo yo, eh. Uy, 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 uy. Uy, 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 chicas. Uy, 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 estamos... Estamos aquí viendo cositas muy interesantes, eh. Si recordamos el periscopio, más. El Tajombrío que tiene probabilidad extra de crítico, más. Por cierto, tengo unos restos. Es que no me lo aguento, pero tengo los restos. Eh... No tengo periscopio. Espérate que igual me lo he saltado, igual me lo he saltado. No tengo... No tengo periscopio. No, tengo el telescopio, pero no tengo el periscopio. Bueno, eh, lo que tengo sí, lo que sí tengo son unos restos. A ver, ¿qué podemos hacer con los restos? Bueno, los restos yo creo que los tiene que llevar alguien. No, Flatzel creo que lleva una campana... Una campana... ¿Una campana? ¿Qué lleva? La campana... Eh, la campana no, es... Cascabel Concha creo que es lo que lleva. Cascabel Concha. Ya tiene el... Joder, a ver si voy a aprender a hablar. Lleva el metrónomo. Togekiss es el que tiene la lupa, que se lo puso para el tajo aéreo, pero bueno, yo creo que a Togekiss igual le interesa más, un poco que es bastante tanque. Unos restos, ¿no? Unos restos. ¿Qué pasa con la lupa? Bueno, pues la lupa... Bueno, pues espero que no falle a tajos aéreos, tío. Si falla a tajos aéreos, pues tiene los restos para ir recuperando vida. Y no... No morirse. A ver, por ahí tenemos un Karateka, pero es por ahí. También puede ir por este otro lado, y aquí hay una casa. ¿Hola? ¿Todo curas o eso qué es? ¿Una persona? No es algo habitual. Gracias por la visita. Un regalo. ¡Adiós! ¿Esta es la chica que desaparece ahora? ¡Ojo, eh! ¡Ojo a eso, eh! El hechizo potencia los movimientos de ese tipo fantasma. Espero que te ayude. Cuidado porque creo que la chica de esta hora... si vuelves a entrar... ¡Boom! Wow, esto, 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 ojo, eh. Esto, ojo, eh. Ojo a las cositas que le vendía aquí... de Pokémon Company. Estoy usando Zauri de Pokerreloj para buscar cosas enterradas en la nieve. Eh, me lo estás diciendo porque aquí hay algo. Empezaba que uno decía porque aquí iba a haber algo. Eh, vale, esta es la roca de... para evolucionar ahí bien en Glacium. Esta es la roca para poder evolucionar ahí bien en Glacium. Vale, pues nada, nos vamos a ir por aquí. Tenemos aquí un señor Karateka. ¡Señor Karateka! Que... vamos a ir con todo X. Venga, vamos a ir con todo X. Hola. Para no perder mucha agilidad, procuro llevar ropa ligera. Ya. Bueno, esto es un poco flipado, ¿no? Parece que está nevando y tal. No sé si estamos para que tú vayas así y con espechas descubiertos. Este es el menos indicado para hablar porque yo cuando hace frío también voy. Voy bastante ligerito de ropa. Y por lo visto Brega, recuerdo que hay una escena con Brega en Pokémon Platino, que te recueltas en el centro de Pokémon de aquí de Ciudad de Punta Neva. Y te dice que ha venido, que ha hecho el camino en... así, ¿no? Así vestida como a ella. El poder del amor, chicos. El poder del amor ha hecho que todo X escribe el golpe bajo al Gronk. No me iba a hacer mucho porque eso había dado, pero está feo, ¿eh? El poder del amor, el poder del amor, chicos, el poder del amor. Vale, Granizo golpea a todo X. Ahí está, golpea un poquito. Recuperamos con los restos. Recuperamos lo que perdemos, así que nos quedamos a cero. Viene Onix. Viene Onix. Hacemos un terremoto al Onix. Vamos a hacerle un terremoto al Onix. Yo creo que, yo creo que Gabite puede. Yo me voy a creer que Gabite puede cargarse a este Onix. Yo creo que sí. A ver, Onix, nivel 35. Me saca 5 niveles. Nada que no podamos hacer. Terremoto. Terremoto. Y si tiene robustez, lo va a matar a Granizo. Vale, pues no va a llegar. No va a ser necesario porque no le vamos a quitar la vida entera. Bucle arena. A ver, no me debería quitar mucho. No, no me quita mucho. No me quita mucho. Y ahora, en principio, mi terremoto, mi segundo terremoto, hace más años que el primer terremoto. No sé cuánto aumenta el metrónomo, pero sí que aumenta, sí que aumenta. Sí que aumenta. Vale, terremoto. Ahí está. A ver, yo voy a buscar el metrónomo. ¿Cómo funciona el metrónomo? No, el metrónomo... Es un metrónomo, ¿no? Metrónomo objeto. Vale, metrónomo objeto. Vale, durante el primer turno... Vale, cada vez que se selecciona el mismo movimiento, su potencia aumenta en cada turno un 20%. Un 20% respecto a la potencia inicial hasta un máximo del 100% en el sexto turno. Joder. Cuidado, ¿eh? Quiere decir que ahora, si terremoto tiene 100, lo he hecho ya dos veces, ha visto aumentada su potencia un 10%. Aquí, la tercera vez que lo haga, va a haber aumentada su potencia un 20%. Es decir, va a ser un 120%. Bueno, un 120 de potencia, quiero decir. Que sirve para quitarle mitad de vida a un macho que al 37. ¡Uh! Cuidadito, se desarme. Y me tira el metrónomo. ¡Hostia, si el granizo! Vale, creo que no lo voy a matar porque me han tirado el metrónomo. No lo voy a matar porque me han tirado el metrónomo. Vale, bueno, eh... Gabite... Complicado. Complicado, complicado el Gabite, ¿vale? Complicado el Gabite todavía. Hay que seguir trabajándolo, ¿eh? Hay que seguir trabajándolo. Había parado un segundo. Vale, continuamos con el combate. Vale, habría mágico aquí al macho. El macho es que se va a ir al carrer. Aquí no está todo aquí, es que se va a recuperar un poquito con los restos y lo que decía. Vale, todavía, bueno... Está madurando, está madurando. Has estado un golpe crítico para recibir mis elogios. Ni hacía falta de crítico. Ni quiero que estés metiendo críticos aquí por la cara, todo aquí, por favor, tío. Son 49. Y ya estaría, ¿vale? Ya estaría. No sé cuántos más entrenadores quedan, tío. Creo que en esta ruta... Bueno, no sé, pues hay que haber enfrentado a varios, ¿no? A bastantes. Creo que podría ser el último este perfectamente, ¿no? No, no es el último. No es el último. Venga, seguimos con Toa X. Tío, Toa X puede con todo. Toa X puede con todo. Con todo. ¡Hola! Entenadora guay, Malena. ¡Hola, Malena! ¿Qué tal? ¿Me tienes un Roselia? Bueno, mira, por lo que decía. Todo aquí puede con todo. Porque a este le mete un tajo aéreo que si no falla... Que si no falla, repito. Que si no falla, repito una tercera vez, lo va a montar de golpe. Todo aquí se espera. Muy bien, tajo aéreo. Mira, pues con la baja esta de... Con la baja esta del espíritu. Que parece que va a ser imposible hasta que no me pase el juego. Hasta que no te pasas el juego y consigues la última zona del subsistro. Bueno, parece que es imposible. He hablado con 27, creo. Con 27 NPCs. Y es que soy incapaz de encontrar ninguno más, tío. Parece que el resto estarán en el postgame. Pues con la baja del espíritu me había pensado en Roserade. Había pensado en Roserade. Lo que pasa es que tampoco puedes conseguir una piedra a día. Entonces, como no puedes conseguir tampoco una piedra a día, pues... Pues es lo que hay, chicos. Es lo que hay. Pues tenemos que buscar otras alternativas. Yo tenía un equipo en mi cabeza para pasarme el juego y, bueno, pues... No va a ser posible ese equipo. Vamos a completar casi, pero no. Casi, pero no. Porque Flap Cell, por ejemplo, no entraba en mis planes y ha acabado entrando. Y este Drapion, tampoco entraba en mis planes y va a acabar entrando. Creo que... Yo creo que hay cosas que son mejorables, claramente. El tema de no poder conseguir otra piedra a día hasta que no te pasas el juego. Creo que es algo que se podría haber mejorado. Entiendo que en el juego en su momento, ¿vale? En 2006 creo que es el juego. Pues entiendo que en ese momento, pues, oye, pues, no. Pero, no sé, tío. En 2021, que saquéis un remake del juego y no deis la posibilidad de conseguir otra piedra a día, pues, me parece un poco lamentable. Perdóname lo que te diga. Perdóname lo que te diga, pero a mí me parece un poquito lamentable. Hola. MotorWall es una misión muy importante. Me lo pido segurar para ganarme un Clefairy. Bueno, ahí tendremos que ir cuando ganemos a Inverna. ¿Y a quién es la verdad? Eh, chicos, lo que decía. Pues lo de la piedra a día no me convence mucho. Lo del Spiriton, yo creo que... Por lo fácil que era conseguirlo con gente online. Y más aquí, ¿no? En Nintendo DS en su momento, ya me dirás, ¿no? Pero aquí, mira que aquí era fácil conseguirlo, tío. Con gente online. Porque ahora hay muchísima gente online que hace... 12 años. Pero, tío... No sé. No sé, tío. No han querido complicar lo del Spiriton. Lo de los Pokémon estos que consiguen evolución aquí en Sino. En el caso de Eevee, por ejemplo, ¿no? Con Leafeo y Glazen. Que no se puedan conseguir hasta el postgame. Tío, en Pokémon Platino sí se podían conseguir, tío. En Pokémon Platino se hicieron mejoras en el juego. Que no se han visto aplicadas en estos remakes, tío. Entiendo que es un remake de Perla y Diamante y no de Platino. Pero, tío, si Platino en su momento introdujo cosas que eran mejoras para el juego, tío. Que menos que incluirlas en el remake. ¿No? O sea, el remake, supuestamente... Entiendo yo que no es solo para mejorar los gráficos, tío. Sino que además debe incluir cositas nuevas que mejoren el juego original. Y este, pues apenas lo hace. Apenas lo hace. O por lo menos quitaros la SMO, tío. Que yo ya tenía la duda, ¿eh? Yo tenía la duda. A ver si quitaría la SMO. Oye, aquí no hay nada. No. Pues nada, al centro poco me van a curar y de curar al gimnasio. De curar al gimnasio antes de la invernad. Hemos llegado prontito. Aquí no hay nada, eso es lo que nos hace únicos. Hombre, tenéis un puerto. Tenéis un puerto y tenéis el templo de Reyes Gigas. Hombre. Decid que no tenéis nada. Y un gimnasio. Que no todas las ciudades tienen. Bueno, sí. Creo que todas las ciudades sí. Pero no todos los pueblos. Pero esto es una ciudad, no un pueblo. Bueno, tus cópicos... Sí, los Pokémon recorren a dar energía. Hola, ¿qué tal? ¿Sabéis que muchos Pokémon tienen tipo de hielo en los alrededores de Ciudad Punta Neva? Y no entran bien en el templo. ¿Y este es ahí de aquí solo? Hola. La nieva amortigua el sonido, por eso hay tanto silencio aquí. La verdad que es una zona tranquila. Bueno, la música mola, ¿eh? Uy, hay que sentarse aquí, ¿eh? ¿Dónde exactamente? Pues aquí pegada. Una hiperpoción. Vale. Esta zona tan vacía estaba claro que algo ocultaba. Y por aquí, ¿hola? Oh, se le dijo que me vi la ropa antes de salir. Me has transmitido otra sensación de Calif, que hasta se me ha pasado el frío. Toma, acepta esto con agradecimiento. Pues llevo la ropa de Pokémon Platino. Eso sí, sí, sí que parece... Parece más invernal, ¿eh? Parece más invernal la de Platino que la de Perla y de Amante. Hola. Oye, Mozalbe, ¿te conoces alguna palabra de moda? ¿Qué? Hombre. Levante brillante en Perla Relociente. Sí, Relociente. Oye, ¿entonces estás fijando en mi calva? ¿A que sí? ¿Tengo que decirle algo? Brillante. Ah, claro, iluminación y electro. Cualquier cosa que le diga es referida a su calva. Joder, tío. Y frica aquí, bueno... Ilka... Ilka Studios metiéndose aquí con los calvos, tío. ¿Vas al Templo de Punta Neva? ¿Sabes que no podrás entrar? Sí, sé que no podré entrar. De hecho, ¿cómo se va a poder entrar al Templo de Punta Neva? Si necesitas tener a los reyes. ¿Y a quién no se pueden entrar para los reyes? ¿No te entras por casualidad a un Pokémon llamando Medicham? Si lo tienes, ¿querrías cambiar tu Medicham por mi Haunter? ¿Esta es la que te cambia un Haunter con Piedra Eterna para que no evolucione en Gengar? Adoro a mi chica, tiene un gran sentido del humor. Sí, sí. El gran sentido del humor es cambiarte un Haunter con Piedra Eterna para que no te evolucione en Gengar. Wow. Yo me descojono, vaya. Yo me descojono. Hola. No puedo entrar, ¿verdad? Solo los elegidos pueden entrar en el Templo de Punta Neva. Lo siento, pero tienes que irte. ¿Cómo será la historia con los reyes? Porque claro. Aquí en este juego no existían rey LX y rey Drago. Rey LX y rey Drago fueron invenciones después, ¿eh? Muchos años después. Bueno, espérate, espérate. Y me está enseñando cosas sobre los Pokémon. Dice que tengo que empezar por hacerme amiga de ellos. Sí, sí, supongo. Aquí no hay nada oculto. Nada oculto. No, en el otro lado sí había, pero aquí no. Vale, pues hemos curado. Vamos para adentro. Hemos hablado con toda la gente del pueblo, que no es mucha. Y para adentro, ¿qué vamos? ¡Uf! Lo de las polas de nieve. ¿Cómo no? Aquí vamos a estar un rato, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal, joven promesada? ¿Te has fijado en esas enormes bolas de nieve que hay aquí y allí? Tienes que deslizarte sobre el hielo a suficiente velocidad para poder romperlas. La líder de este gimnasio utiliza Pokémon de tipo hielo. Derrita su gélido de equipo con movimientos de tipo fuego. Para superar este reto solo necesitas concentración. Concentración y más concentración. Con plena confianza en ti. Muy bien, tiene plena confianza en mí. Aquí el tío este, el de los consejos. ¿Y yo qué? Pues a ver. Sí, tengo confianza. Creo que Infernape... Es que Infernape solo se hace gimnasio. Infernape solo se hace gimnasio. Todo X. No creo que pueda utilizarlo mucho. Gabyt. Evidentemente no. Platcel. No sé si tiene alguna historia. Platcel que... Con fuerza le podemos meter. Fuerza mete bien. Casi siempre. Luxey es neutro. Podemos también hacer ahí. Y Scorupia a ver si lo evolucionamos en tracción. Aunque no sé a qué niveles. Vale, pues vámonos. Vámonos. Vamos a ir enfrentándonos a todo el mundo. A ver. Hola, buenas tardes. Sí, no sé qué dices. Bueno, esto es un entrenador guay. ¿Aquí solo hay entrenadores guays o qué? Bueno, pero entrenador guay tirando al hielo, ¿no? ¿O no? No, no. Pelipper muy hielo no es. Claro, aquí se ha visto venir. Que yo me he venido con un fuego y he dicho... Ah, pues te saco Pelipper. Y yo te digo... Ah, pues te tiro un ida y vuelta. Ah, Pelipper con Joviz, nada más. Está guapo el fondo del gimnasio. Vale, ida y vuelta. Vamos a hacer ida y vuelta. Y que Infernaip se vuelva a nosotros y le deje su sitio a nuestro querido Luxey. Le ha hecho un crítico, tío, para recibir elogios. Pero te quiere dejar de críticos, tío. Me da igual al crítico, le ha quitado una mierda, igualmente. Incluso con el crítico le ha quitado una mierda. Pero es que me da igual. Es que con Luxey lo iba a matar de un golpe. ¿A qué nivel estaba Inferna? Es que no sé si me suena al 42, ¿no? Ya lo de los niveles... Sí, sí, está al 42. Ya lo de los niveles es... Es un cachondeo, ¿no? Como podéis comprobar esto. Vamos, ya aquí pasadísimo. Chispa, parece Pelipper. Uy, de verdad, tenemos la cola férrea con Luxray. Tenemos cola férrea con Luxray. Esto puede estar muy bien para los tipo hielo. Puede estar realmente bien. Vale, Pelipper fuera. ¿Qué más? Infernaip al 50. Bueno, que sigue, sigue subiendo. Que siga subiendo el Goldack. ¿A ti qué pasa? ¿Te he dado por los tipo agua? Parece que le he dado por los tipo agua. Yo, yo en principio voy a abrir todos los combates con Infernaip. Aunque después me la quieras liar con tipo agua o con historias. Ahora vamos a Infernaip. Tenemos el ida y vuelta. Y le saco 15 niveles. Así que no creo que haya ningún problema. Vale, van subiendo. Un poquito a poco. Stilix. Para Stilix ya me gusta menos, ¿eh? Stilix ya me gusta bastante menos. Me gusta bastante menos. ¿Por qué? Porque está lloviendo. Me gusta bastante menos porque está lloviendo. Y eso hace que lanza llamas de Infernaip. Que probablemente lo mate. Pues no sea tan efectivo. Y probablemente pues no lo mate. Ha estado lloviendo. Ahora bien, tenemos a Flap Cell. Está lloviendo. Podemos usar cascada. Sé que Stilix tiene una gran defensa física. Pero le metemos súper eficaz con la lluvia. Y no lo matan. Se queda en rojo. Ah, pero retrocede. ¿Veis? Salió bien. Salió bien. Perfecto. Pues cascada al Stilix. Y ahora sí. Stilix out. Flap Cell está guapo, tío. Está guapo Flap Cell, ¿eh? Un grande, un grande Flap Cell. Vale. Skorupi sube el 41. Igual evoluciona, ¿eh? Podría ser. Podría ser. Ahora lo veremos. Ahora lo veremos, ¿eh? Menuda frialdad desprendes. Menos mal que llevo puesta mis botas térmicas. Bueno, y todo abriguito y tal, ¿no? A ver. Uy, chicos. Pues sí, sí que se viene la evolución de Skorupi. Pues mira, pues vamos a tener a Drapion. El último del equipo, ¿no? El último del equipo. Un fichaje inesperado. Misdibus. No le hemos rendido ni un minuto de homenaje. Con el tiempo que ha estado en el equipo. Misdibus, ¿eh? Pero mira, chicos. Aquí tenemos a Drapion. Drapion mola, ¿eh? Drapion mola. Drapion mola muchísimo. Un poco que no he tenido nunca. Tiene un doble tipo muy interesante. Como decía antes, solo es débil en tierra. Y está muy bien, tío. Todo su cuerpo está recubierto por un robusto exoesqueleto. Puede rotar el torso a 180 grados. Lo que le permite ver en todas direcciones. Tiene muy buena pinta esta Drapion, ¿eh? Tiene muy, muy buena pinta. Vale, aquí tenemos un señor. Hola. Buenas. Siempre lo echamos entre las fiscicas en Ciudad.nev. Ahora te vamos a enseñar los resultados en nuestro entrenamiento. Venga, señámenlo, señámenlo. A ver qué tienes, crack, fiera. ¿Algo de tipo agua también para molestar? No, solo tiene una. ¿Y es? Snobber. Ah, Snobber. Vaya, Snobber. Has entrenado en Snobber, que es un árbol de nieve. Un árbol levado. En la nieve. Entonces, ¿ve que te sorprendes? Me habría sorprendido si me sacas un Pokémon de tipo juego, que lo has entrenado en la nieve. Pero, Snobber. No te quieres entrenar a dos de no. Nada, no te halla más. No te halla más, es por cuatro. Vale, el Abomasnow de Inverna, evidentemente, no va a ser un problema. Abomasnow es el Pokémon característico de Inverna. No va a ser un problema. No sé si tiene también a Frostlass. Apostaría que tiene un Frostlass. Hielo Fantasma. Que en principio con Inferno también lo podríamos hacer. Vale, entrenador, Guayenrico ha perdido. Venga, chao, 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 chao. Vámonos aquí. Vámonos aquí, ¿por dónde? ¿Por aquí, por ejemplo? ¿Por aquí, por ejemplo? Acabo de romper eso. Bueno, un poquito, un poquito sin querer, ¿no? Venga, vamos a luchar contra este. Hola. Hace mucho frío, no me siento la lengua. Pues, si no me sientes la lengua... Cuidado. Cuidado. Te da un guay, Sergio, te desafía. ¿Qué tienes? Flothel, otro de tipo agua. ¿Alguien lo esperaba? Sí, yo sí. A ver el Flothel este que se cuenta por aquí. ¿Nivel? Nivel, 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 nivel. 37 le sacó, 13 niveles. Igual lo mató a unida y de vuelta, ¿eh? ¿Y de vuelta? No, 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 no lo matamos. ¿Puedo sacar a Luxray y lo intimidamos? Sí, podemos sacar a Luxray y lo intimidamos. Drapion sigue con franco tirado, ¿verdad? Sí, efectivamente. Venga, vamos a sacar a Luxray y lo intimidamos. Y el siguiente turno, pues probablemente me ataque con agua yeto o alguna historia. Pero estando intimidado me debería hacer menos daño. Colmillo y hielo. Hostia, ¿qué pasa? ¿Que me ha hecho un predict de cambio? ¿A un tipo planta o qué? Vuelvo a repetir, colmillo y hielo, ¿no? Pues igual es que no tiene nada que hacerme de tipo de agua o yo no sé. Sí, es para el Flothel. Venga, Flothel, chaval. El mío podría prender colmillo y hielo, ¿eh? Porque no es el primer Flothel que encuentro con colmillo y hielo. Entiendo que el mío en algún momento va a prenderlo. Eh, vale. Snizzle. Snizzle. ¿Podría ir con Infernail? Sí, podría ir con Infernail. Podría ir con Infernail que le meto un por cuatro. Podría haber sacado el Togekiss también, pero... Le meto un por cuatro, tío. Vaya a ser que sea más rápido. Ah, no tengo un ataque de tipo de hielo al Togekiss. Nada, nada. Infernail va a ser más rápido, seguro. Incluso, mira, es que le voy a meter un puño incremento, tío. No voy a hacer ni hago cajarro. Puño incremento. Fuera, fuera. Lo metemos un por cuatro. Muy bien. Pues Snizzle, fuera. Snizzle, fuera. Snizzle, fuera. Es el resultado que me he dejado helado. No, helado ya estaba, lo has dicho. Hola, chica. ¿Qué tal? No sé cuántos más quedan, ¿eh? O sea, alguno me has quedado todavía. Creo que queda un par de ellos. Uno aquí a la derecha y otro en la parte superior. Nicolasa, te desafías. Snover. Vale. Cuando me sacamos un hielo de primeras es bueno, porque así evitamos perder el turno este de cambio, con la ida y vuelta, con no sé qué. Directamente aquí, lanzallamas y Snover fuera. Lo empezó a agranizar, muy bien. Ah, solo tiene Snover, pues ya está. Fácil. Encantolado, que tenía en prioridad. Me va a atacar. No, me va a quitar mucho. Y dos lanzallamas y esas Snover se va a ir al carrer. Casi que ni voy a necesitar ir a curar. Voy a ir, pero tampoco te creas que necesitaremos curar ahí 100% antes de enfrentar a esa inferna. Valdelux se lo iba a subir a 50. Abaid tiene que ir subiendo un poquito más rápido, lo que pasa es que este gimnasio no es el propicio. Pero Abaid debería estar cerca de ser un ganchón para el siguiente gimnasio. Aunque bueno, ahora después de este viene todo el evento ya del equipo Galaxia. Hay que ir al edificio de Ciudad de Rocabelo, a la base del equipo Galaxia, vaya. Y entramos en el evento legendario. Quagsair. Yo creo que le meto un abocajarro al Quagsair y me lo cargo. Yo creo que me lo cargo. Yo creo que le meto un abocajarro y me lo cargo. ¿Abocajarro? Pues sí, pues a bocajarro y al carrer. Venga, hasta luego, Quagsair. Si no me lo hubiese cargado, pues seguramente me habría metido un golpe duro teniendo en cuenta que me bajaba la defensa. Y que iba a tener algo seguro o agua o tierra. ¿Y has pestañado? Pues la verdad que no. La verdad que no, ha sido bastante facilito. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora me queda enfrentarme. Yo no estoy confundido a esa chica que hay. No sé si habéis visto esa chica que hay ahí. ¿Y cómo llego yo hasta ahí? Vale, de primeras me cargo eso. ¿Y de segundas? No. No, por aquí no es, por aquí no es. Estoy mirando por donde tengo que romper las bolas que hay allí, por aquí, ¿no? Vale, bueno, no las rompo, pero sí me vale para llegar hasta aquí y enfrentarme ahora a esta chica. Vale, con esto haría el último combate. Vale, vamos a hacer este último combate. Y bueno, casi que llego a media hora de episodio. Es que no sé, tío, como he tenido que cortar, yo diría que más o menos llegamos a la media hora. Así que probablemente en determinado combate me vaya a curar. Es que en este episodio ya hagamos el puzzle y me enfrento a Inverna. O lo que puedo hacer es me voy a curar, hago el puzzle y así que en este episodio empezamos ya enfrentándonos a Inverna. Voy a incrementar la Snitchell. Y tiene un segundo Pokémon que esperemos que también sea hielo. Y que sea algo rápido y ligero. Bueno, nos subimos al ataque. A Inferna y está... Inferna está bien guapo, ¿eh? Tío, es que no es lo mismo el juego original que aquí, que estás viendo al Inferna y aquí en el modelo 3C, digamos. O sea, tío, esto es una maravilla. Esto es una maravilla, chicos. Esto es una maravilla. ¡Vamos contra el Tentacruel! ¿Qué pasa, tío? Hay veces que nos hablas. Vamos contra el Tentacruel. Que es veneno... Bueno, agua, veneno. Le vamos a meter un terremoto aquí. Muy interesante, está a cinco niveles. A ver que me va a cerrar yo burbujas neutro. ¿Cómo aguantas esto, Gabite? Mal. Bastante mal. ¿Y el terremoto del Tentacruel? Pues no lo aguanta, chicos. Pues no lo aguanta. Claro que sí. Ahí está Gabite. Gabite ya dejando cositas, ¿eh? Dejando cositas, ¿eh? Se le ven cositas a Gabite, ¿eh? Está demostrando su potencial, ¿eh? Vale, pues ahí está. Un buen entrenador es capaz de vencer en cualquier situación. Sí, supongo. Supongo que sí. Eh, vale. Pues... Ahora sí, nos hemos enfrentado a todos. Eh, vámonos aquí. No, por aquí está cerrado. Vale. ¿Puedo salir por aquí? Tampoco. Eh, por aquí sí. Vale, por aquí sí podemos salir. Vamos para afuera. Vale. Vámonos. Curamos. Y voy a hacer el puzzle, ¿vale? Espero no estar media hora para hacer el puzzle. Espero... Espero no estar media hora para hacer el puzzle, ¿eh? A ver. Eh... Yo creo que... Yo creo que lo podemos hacer. Sí. Sí. Es cuestión de ir tirándose romper bolas. Tampoco... Tampoco tiene mucho misterio, ¿sabes? Mira mi equipo. Mira mi equipo. Está ya con todos en... En forma finales. Menos uno. Solo falta Gabite, ¿eh? ¿A qué nivel evoluciona Gabite, tío? ¿Está Gabite ya a nivel para evolucionar? Creo que sí, ¿eh? Gabite. Evoluciona el 48. Teniendo en cuenta el nivel que está a los de mi equipo. Sí, sí, sí. Está ya para evolucionar, ¿eh? Para el gimnasio de tipo eléctrico vamos a tener ya a Garchon. Ojo a eso, ¿eh? Vamos a tener a Garchon, tío. Es que me pongo nervioso, ¿eh? Me emociono y todo, tío. Nunca he tenido a Garchon, tío. Nunca he tenido a Garchon. Bueno, no sé qué estoy haciendo. Vamos a ir... Por aquí tengo que romper algo. O no. No. Por aquí sí. Vale, tengo que venir por aquí, ¿verdad? Y ahora sí, esta me la cargo. Vale, tengo que quitar esa de ahí en medio. Esa de ahí en medio que la quito. Vale, chocando con la bola esta de aquí. Vale, chocando con la bola esta de aquí. Pum, pum, pum. Me tiro aquí. Y lo tenemos. Bien. ¿Qué más? Hay tres ahí en fila. Vale, para esas tres que hay ahí en fila, necesitaría... Es posible chocar con la chica esta. ¿Cómo choco con la chica esta? Yo bajo por aquí. Vale, si yo me tiro aquí. Vale. Seguimos limpiando la zona. Seguimos limpiando la zona. Ahora necesito. Caer. Vale, vale. Sé lo que necesito, sé lo que necesito. ¿Des aquí cojo fuerza suficiente para romper? Sí. Vale, solo me queda uno, que es aquí arriba. Uy. ¿Cómo quedo yo en ese de en medio? A ver. Necesito dar toda la vuelta, quizá. ¿Maybe? Sí. Diría que desde aquí, ¿no? Desde aquí, desde aquí. Y... Pum, pum, pum. Vale, no, no, pero... Y Pum, Pum, no. Me queda todavía la gorda esta de aquí en medio. ¿Qué hacemos con la gorda esta de aquí en medio? Porque desde aquí... No, desde aquí no me puedo tirar. ¿Esa de ahí? ¿Tengo que ir otra vez al otro lado o algo? Ah... 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 ¿Cómo llego yo ahí? Me queda la duda. Me queda la duda. No, no, me queda la duda que ahora mismo no lo veo, ¿eh? Porque desde aquí no es. Desde aquí no es. Ah... Ah... Fichota put. Ah, chicos. Ahí sí lo tenemos, ¿vale? Pues puzzle completado aquí, con las bolas de nieve. Vamos a llegar... Vamos a ponernos delante de inverna. ¿Vale? Ahora sí. Cogemos aquí de frente. Vale. Todo perfecto. Y aquí estamos, chicos. Delante de inverna. A la que nos enfrentaremos en el siguiente episodio. Espero que os haya gustado este. Sabéis que si es así, podéis dejaros un like y todo eso. Y todo eso. Y nos vemos en la próxima. Chao. Game over. 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 ¡Gracias!